Lo que está claro es que Putin no puede quedar impune y esa impunidad no puede limitarse a las sanciones tan categóricas y que yo espero que sean más categóricas si no se produce esa retirada. Creo que lo más importante es poner de relieve que la agresión de Putin es una agresión sin precedentes, es una agresión absolutamente inaceptable que vulnera el derecho internacional y que ha conseguido algo que yo creo que es muy importante, que por primera vez en muchos años tanto la Unión Europea como OTAN ha mostrado una unidad total. Pero es verdad que, como bien dice, se está produciendo una serie de asesinatos que hay que calificarlos así porque esta es una agresión absolutamente ilegítima, es una agresión ilegal, que no tiene ningún apoyo del derecho internacional y cuando hay una agresión ilegítima, ilegal, que no tiene ningún apoyo en el derecho internacional, yo creo, no me atrevo a hacer ninguna valoración jurídica todavía en este momento porque la invasión no ha terminado, pero desde el punto de vista del derecho internacional es una vulneración que creo que tiene que tener consecuencias. No me atrevo a adelantar que consecuencias, ni siquiera la calificación, pero es absolutamente inaceptable, rechazable, condenable el adjetivo más duro que podamos poner, la violación más flagrante que se pueda poner del derecho internacional se ha producido por Vladimir Putin. La inteligencia norteamericana estuvo avisando permanentemente, incluso haciéndolo de una manera pública en las reuniones de OTAN. Normalmente cuando hay una información de la inteligencia de un país, esa información se guarda y no se comparte con otros aliados. Estados Unidos compartió esa información de inteligencia, primero dijo el día 16, luego dijo el día 22, e incluso unas horas antes del día que se produjo la invasión a las 4 de la madrugada, unas horas antes, ya en el ámbito de OTAN, Estados Unidos había avisado de que esa vulneración, de que esa invasión se iba a producir. Y la retirada, como se produjo en Afganistán, dejó en muy mala situación a OTAN. Es verdad, puede ser que a Putin le haya pasado por la cabeza esa sensación de que hay una OTAN más débil. Pero yo tengo que decirlo, yo he sido muy crítica y lo sigo siendo con la retirada de Afganistán, pero si algo positivo, en un contexto tan terrible como el que estamos viviendo de tanto dolor, podemos sacar una cierta conclusión, es que estas agresiones de Putin han demostrado, desde hace mucho tiempo, la unidad sin fisuras, tanto de la Unión Europea como de OTAN. En este momento, España tiene cerca de 800 personas, tanto en Letonia como en la policía aérea en Bulgaria y luego será en Lituania. El despliegue naval que tenemos son misiones que muchas de ellas se vienen desarrollando desde hace muchos años. Hoy por hoy, esas misiones de preservar y de carácter de disuasión y de defensa son absolutamente suficientes. E insisto, frente a los que desconocen el funcionamiento de OTAN o pueden desconocer la naturaleza de la participación de España, son misiones siempre defensivas, son misiones de estabilidad y de preservación de la paz. En concreto, yo esta mañana he tenido una reunión con el agregado de la Embajada de Ucrania. Es una ayuda que están pidiendo los distintos países, efectivamente va a haber una ayuda, una ayuda por un lado por parte sanitario, de medios sanitarios que pueden aportar la sanidad militar y también por medios de defensa personal, ciertos medios de defensa personal, algunos chalecos antibalas y vamos a seguir buscando todo el material que sea necesario para poder ayudarlos. Gracias por ver el video.